¿Qué pasa, pirata? Muy buenas. ¿Me pones un café con leche? Ahora mismo. Pónmelo para llevar. Vale. Chao, Lidia. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Sí? ¿Y por el barrio qué tal? ¿Adaptándote? Sí. Bueno, la verdad es que yo me adapto rápido. Sobre todo si me gusta el sitio donde estoy. Sí, se nota. He visto que vas a dar una charla, ¿no? ¿Al centro cívico? Sí. Carol justo el otro día me dijo que sí me apetecía y me pareció muy buena idea. Bueno. Gracias. Toma, te dejo aquí. Oye, ¿te apetece que nos sentemos mientras te tomas el café? Me gustaría hablar contigo. Me encantaría, pero justo me lo piso para llevar porque tengo que seguir trabajando. Bueno, seré muy rápida. Solo quería decirte que realmente admiro tu trabajo. Gracias. Sí. Bueno, y que sé que fuiste crucial para desmantelar a la mafia que estaba amenazando a Hanna en Ucrania. Bueno, fui a echar una mano. Todo lo hizo la policía de Kiev. Bueno, ya me ha dicho Hanna que no te gustan los cumplidos. A mí tampoco. Pero bueno, la verdad es que si Hanna hoy está viva es gracias a ti. Al final tú la salvaste de Vlado Khan. Hombre, esta comisaría llevaba años detrás de Vlado Khan. Atribuirme yo el mérito creo que no sería muy justo. Bueno, yo no he escuchado lo mismo. Pero bueno, que quería agradecerte todo tu trabajo y todo lo que haces por ella. Realmente se nota que te importa. Sí, sí, mira, ahí sí que tienes razón. Pues nada, gracias por tus palabras. Tu trabajo también es súper importante. Bueno, no te molesto más, perdona. Solo quería decirte que realmente me encantaría que nos llevásemos bien. Eres súper importante para Hanna y Hanna es muy importante para mí. Así que, claro. Creo que te llaman. Ah, sí, perdona, que me ha encantado hablar contigo. Adiós, nos vemos pronto, ¿sí? Sí. ¿Sí? Sí, soy Yarina. Sí, Bárbara. Sí, estoy deseando escuchar lo que tienes que ofrecerme.